¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en Yu-Gi-Oh! México y hoy se acaba de anunciar una nueva carta para los Spiral. Esta carta se llama Spiral Gear Fully Armed. Va a ser exclusiva en la nueva expansión de Maximum Crisis. Es una carta mágica, va a ser equipo. Su efecto es que solo se la puedes activar a un Spiral Superagente. Este va a ganar 1000 de ataque y si destruye a un monstruo de tu oponente por batalla, tú podrás remover el monstruo destruido y otra carta que tu oponente controle. Cuando esta carta es destruida boca arriba y llega al cementerio, tú puedes tarjetear un Spiral Superagente en tu cementerio y convocarlo de manera especial. Algo para destacar en el efecto es que puede ser destruida tanto por ti o por tu oponente para aprender su efecto de convocar a un Spiral Superagente del cementerio. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video.